Ya, los pesajeros, el blanquito, chisnillo, el pocho Llegarse, tranquilo que te ablobí Llegarse, los petroleros y el talento de los cuidados Llegarse, esperando vueltas que amanezca Llegarse, lo que te pide fiesta Y entonces empiezo y baila mi reggaeton Bailando, mucho merrero, mucho merrero Y vaya, bailando, mucho merrero, mucho merrero Bailando, bailando, bailando Y la disco tenga 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 bailando Y na, si no vaya ningún problema No lo haría, que me lo llevo en la cara Y la disco tenga bailando Y la disco tenga bailando El blanquito chiniquera Esperando vueltas que amanezcan Soy un chulo que te pide fiesta Vengo a ser pieza y baila mi regreso Bailando Mucho me reo, mucho me reo, mucho me reo Bailando Mucho me reo, mucho me reo, mucho me reo Bailando 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 El blanquito chiniquera Bailando 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 El blanquito chiniquera Bailando Permiso que me toque a yo, el talento de los pinos El blanquito me reo, mucho 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 me reo. Bailando Subiendo Que te esta pasando Bailando Mola te te quiero Y siga mando Mil minutos Bailando 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 Bailando